Quisiera saber, saber si aún me quieres, hoy quiero volver contigo vida mía. Quisiera saber, saber si aún me quieres, hoy quiero volver. Contigo vida mía. Ay cabrón, hasta los oídos se te, así como que... No mames. Oye güey, mira, te voy a dar un consejo. Una humilde opinión güey. ¿Por qué mejor no te dedicas, no sé, a jugar fútbol, a sembrar chiles en el fil, a hacer tus fiestas pedorras? Lo que se te ocurra güey. Pero retírate la cantada güey. O sea, ahorita ya oyeron cómo canta la Chepa, que se siente el mejor cantante del mundo mundial. Contra Karin León, que ahí le quité la música y todo, igual a capela. O sea güey, de veras das pena ajena cabrón, haces el ridículo. O sea, si yo cantara así, digo, la neta, no lo hago un video y lo subo, cabrón. Porque la neta, cada vez que subes una canción, haces el ridículo. Subiste la de Primavera, la de Menortier. Menortier, no hombre, no mames güey. ¿Cuándo le vas a llegar a los tonos de Tony Meléndez? No hombre güey, no mames. Y ahorita, digo, esa canción sí la cantan varios. Pero ahorita, imagínate, la está cantando Karin León güey. Tampoco le llegas a los talones a Karin León. O sea, ya te dije güey, mejor dedícate a ser el pendejo en las redes sociales. Y es más fácil, porque en la cantada, digo, para empezar, hablas mierda de los promotores. No te quieren dar trabajo. Segunda, con todos los músicos, DJs, nightclubs, promotores, empresarios, con todos tienes pedos. Y luego, para acabarla y chingar, no cantas cabrón. Mejor dedícate a otra cosa y deja de hacerle al pendejo, la neta. Deja de hacerle al pendejo, güey, que te ves ridículo, cabrón. La neta, ridículo. Pero bueno, ya sabemos que a ti te encanta hacer el ridículo. Pero güey, no cantas. No cantas. Digas lo que digas. Ahí está la prueba. Digo, no estoy cantando yo, cabrón. Estás cantando tú, güey. Al rato vas a decir que es mi culpa que tú cantes así. Porque la culpa de todas tus desgracias las tengo yo. Pero no, cabrón, no cantas. Así que ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para la chepa mitotes. De parte de su amiga la Kiki, sincero y honesto. Antes de que me vaya, vamos a hacer una encuesta. ¿Quién canta mejor? La chepa mitotes, o sea, digo. O Karin León. Digo, esa pregunta ni se pregunta. Pero vamos a hacer la encuesta. Si le vas a Karin León, me vas a poner un corazoncito azul. Si eres penderrego croma fierro, me pones una cara de guácala. Entonces ya sabemos, la cara de guácala es para la chepa. Y el corazoncito azul es para Karin León. Así que déjenme sus comentarios a ver qué piensan. Les digo, esta pregunta ni se pregunta. Pero vamos a darle una oportunidad a la chepa de ver cuántos fanses tiene.